¡Hola gente! ¿Cómo estamos en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio? Y gente, volvemos con lo que es Arashi Adventure o Nindopic Ok, tu amigo Ninja, quien sabe que está online Pero a ver gente, tenemos bastantes cosas que hacer Vamos a empezar con los comandos A ver, ahí nos dan eso y con las notas de Shikamaru Creo que ya hice una otra cosilla, pero bueno Ya vamos para la última recompensa No creo que lo obtengamos, nos faltan 50, ¿no? 5 1, 2, 3, 4 y 5 A ver, ok, ok, ok A ver, creo que si podríamos conseguir a ese Yamato Pero a ver, parar Y miren, creo que esto ya está, vamos a ir viendo Determinación de guerreros Creo que es como pelear, la verdad no vi cuantas veces Pero a ver, tenemos, recuerden que son 3 luchas gratis Ya las demás, pues ya te las cobran Bueno, si por decirlo así, ya te las cobran, ¿no? A ver, nos habían bajado bastante gente Creo que ya nos estamos quedando un poquitín atrás Pero bueno, ahí volvemos Creo que ya está, eran 5 veces Misión de la clan es donar Vamos a donar un poquito Ok, aquí Y luego es intrépido Juega a la tierra Ok Ok, ok, ok A ver, ya hay ninjas super fuertes en este servidor Vamos a agarrar a Meiterumi Y vamos a enviar a nuestro Moon A ver, vamos a enviar a Meiterumi Y ahí está No creo que este es un buen equipo Ah, ok, miren gente Me volvió a pasar lo mismo con Kushina La tenía en el árbol divino Entonces no la podía subir como aquí Pero ya está Nivel 100 Pues ahí está Ya está el nivel 100 Ahora quiero ver algo Quiero ver algo El árbol divino Este, se Se actualiza Porque a ver Tenemos ya un ninja Que es este Ok El árbol divino Nos va a potenciar a nivel 100 ¿Verdad? O a 145 No, pues nivel 100 Bueno, igual no pasa nada No pasa nada A ver, solo quería ver eso Y ahora sí Vamos a enviar a la tierra ¿No? A algo así Tierra de pruebas Porque a ver gente Que esto es para las misiones O sea, quiero obtener a ese A ese llamado Pero a ver, vamos a ver Recogemos también estas misiones Que es lo que estamos avanzando también Eh, incursionar 5 veces Ya saben que solo Incursionamos 2 Máximo 3 Porque ya tengo que empezar a ahorrar gente Vi Que gastaba lo tonto mi oro Ay, ok, ok, ok No, gente Entonces no vamos a poder Nos falta solo esta misión O sea, solo esta misión Y no la podemos obtener gente Porque nos pide incursionar 5 veces Y el máximo que podemos hacer nosotros Por ser un VIP como bajo Es este Pues este Es 4 Pero bueno, miren Llegó como lo de navidad Regalo de inicio de sesión Perfecto Suerte Ok, bueno Esto me agrada Vamos a ver Que sería bueno Selecciona en el turno 2 Sería bueno Obtener tal vez Akakashi Akakashi Bueno Tenemos Creo que solo una tirada No, creo que el giro cuesta 100 Ahí está Pues 20 de polvo Si no mal recuerdo Ese polvo era para Lo que es lo de las bestias Lo vamos a incursionar 3 veces Porque ya no podemos avanzar Y para hacer las misiones Las misiones de acá Tenemos que hacerlo 3 veces Pues ahí está Gente Vamos a apresurarnos Pelea en cualquier desafío Vamos a enviar ese También gente Ya rápido Vamos a empezar a voltear Todo esto Porque quiero ver si con esto Pudiera O sea, de alguna forma Subir a algún personaje Vean Ya saben que esto Ya saben que los morados Los puedes convertir en En dorados Y luego del dorado Pues ya Lo usas como comida Para otros ninjas Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando 3 Acá No está mal Y estos son 9 9 aleatorios Bueno, no está mal Ahora Selección de mejoras Quien sabe que Aquí va todo bien Va fluyendo todo bien Tenemos varias cosas por recoger 5 Bueno, no está mal No está mal Ahora vamos a seguir viendo Lo de navidad Que a ver Ya no he avanzado En lo de navidad Y gente Miren Tenemos varios dados Por recoger Esto me agrada Luego lo de los comandos 3 y 30 Está perfecto Jefe Seguimos Ah, no que ya avanzamos De jefe gente Vamos con el jefe Número 3 Vamos a ver si en este servidor Logramos pues avanzar De jefe, ¿verdad? Ya casi llegamos a nivel 63 Podemos recoger esto Y de actualizar Pues no lo podemos Gente No podemos actualizar aún Y se nos están juntando Ahora en trofeos También ya obtuvimos otra cosa Las 3 invocaciones Pues bueno Vamos a hacer esta La invocación de 10 Bueno Descubrí algo Gente A ver, según yo Descubrí algo Ayer hice invocaciones En la madrugada Bueno, en la noche Y me tocaron cosas muy buenas O sea Entre comillas Bueno, puedo decir que buenas Por las invocaciones No hice ninguna invocación premium Hice invocaciones básicas Y la de amistad Y me tocaron cosas muy muy buenas Entonces a ver gente Ya se compré Ok, de la villa Ok, las reliquias A ver, creo que estoy sacando Campeonato cruzado Vamos a darle sus likes A estos tipos Y a ver gente Entonces quiero ver eso Quiero ver eso Porque yo creo que Cuando haga las 100 tiradas De invocación premium Lo voy a hacer en la noche Porque así Según yo Porque ahorita me tocó Pura basura Pero me tocaron ninjas Este Creo que no me tocó Ninguno gris No me tocó ninguno gris Y me tocaron como dos verdes Entonces dije Guau, guau, guau A ver Y esto Y esta Esta rosa Vean, ya podemos subir A un Sasuke Perfecto Pues Sasuke se va Ya a A doradito A doradito Perfecto Ahora este Podemos subir A un Naruto A un Gara Que pues realmente Un Gara Que realmente Pues es lo mismo La verdad La verdad Es lo Lo mismo Lo mismo A ver Acá Se me olvidó Seleccionar A otro Cánculo Pues ahí está Hay gente Ahí está Y también a Gara Pues por no ocupar a Gara Vean Que bueno que quité ese Gara Porque yo creo que si poníamos ese Gara No lo iba a poder subir Y ahí está gente Estos aún no los voy a subir Pues a ver Vamos a ver con el Bono Bueno El Bono no está No es horrible Creo que ya se acabó A ver gente Es que me ha tontado He tenido muchas cosas que hacer últimamente Entonces no puedo estar tan al 100 20 más Y conseguiríamos a Sasori O apostamos Que a ver Sasori según yo no es tan bueno Entonces vamos a apostar A ver que ninja nos toca Hay gente A ver que ninja nos toca Bueno Nos está tocando muchísimo Mu Algo me está diciendo que quieren que A Mu lo haciendo O sea porque vean Ya Mu está Está super puesto para ascender Gente vean Ya solo nos faltan 4 Podríamos usar a este Y a 2 Mu A ver lo voy a pensar Lo voy a pensar Kushina me dice de esto Para crear algo rápido Gara que me dice Ok Gara Podemos aumentar a Gara Ojito gente Ojito Yo creo que si voy a aumentar a Gara A Gara En lo que Seguimos esperando a Naruto Porque o sea Ya un buen de tiempo que llevamos gente Buscando a Naruto Y nada más nada Y nada más nada Pero tengo que seguir Este Avanzando Porque si no Evoluciono a mis ninjas Me estancaría un poco Me estaría estancando Y aquí lo que no Lo que no queremos Pues es estancarnos Lo queremos evitar Bueno acá Vamos bastante bien En prueba Como vamos en la tierra De pruebas Ya nos van a A torcer ¿Verdad? Ahora vámonos a esto Que dice Navidad Vamos a ver que tal Vamos Vean completamos ya otra cosa Y vamos a seguir avanzando 86% de esto De Navidad Gente Tenemos 32 dados O mejor lo dejo Para otro videito gente Porque siento que son Muchos muchos dados A ver 3 Ya tiramos solo este dado Y ya Bueno 2 No nos fue tan mal ¿Verdad? Ahora Vean aquí en Herrera A ver Esto acá Ya seleccionado Se seleccionó No tenemos nada acá Actualizamos Compramos esto Y compramos esto Antes peleaban Porque me faltaban Estas cositas Los orbes Y ahora Pues ya no sobran ¿Verdad? A ver Yo creo que si voy a ascender Este Gara Gente Yo creo que si voy a ascender Este Gara Es bueno Pero me dijeron Que Gara Es top O sea que Gara Es top Vamos a elegir Esos 4 Gara chiquito Naruto Chiquito Y 2 Pues ya que tenemos Varios Muz Pues ahí está gente Gara 6 estrellitas Gara 6 estrellitas Y nos vamos con Ok Bueno esto del Jutsu Ok ya me acuerdo Que es Vamos a conseguir A este Gara Bueno que es este Nivel 145 ¿No? Nos vamos con Gara Nos vamos con Gara Nos vamos con Gara Y recuerden Ah ok Ok Gara es tanque Yo creo que voy a cambiar Mi alineación Y voy a poner así Ya que A Mu Esperemos pronto Poderlo quitar Cuando llegue Naruto Yo creo que quitaría a Mu Yo creo que si gente Cuando llegue Naruto Voy a quitar a Mu A ver esto Todavía no lo entiendo Gente Les juro que esto Todavía no lo entiendo O sea no No le hay O sea ni siquiera Es como que Que haya peleado Pero a ver Vamos a terminar De rellenar Aquí guardar Equipo 2 Pues ya no tenemos Más ninjas Es que Es el problema Que tampoco es como Que tenga Muchos ninjas avanzados ¿Verdad? Entonces bueno Vamos a enviar A esos 3 Ya a ver También Miren Podría enviar Esos 3 Y ponerlos aquí Aprovechar para ponerlos aquí Era este tipo Teníamos a Minato Namikaze A Minato Namikaze Y creo que enviamos Ah no pero Raza ya es nivel O sea ya está en un nivel bueno Raza Pues ahí está gente Al menos ya tenemos algo ¿No? Para defendernos Que a ver gente Ustedes que opinan Quiero sus consejos Para los buenardis Quiero sus consejos Para los veteranos ¿Qué opinan de esto? A ver podemos hacer Una tirada de elementos Y ver si corremos Con suerte Bueno A ver que hemos tenido Una suerte gente Muy 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 asquerosa De verdad se los juro Que muy asquerosa Porque he hecho Muchísimas tiradas ahí Y nada más No me ha tocado Algún este Pues algún Naruto A ver estas tiradas Las voy a hacer Y luego los puedo A ver Recuerden a los ninjas Pues los podemos deshacer acá Porque Bueno esto acá Y ahí está Estas moneditas Que te dan Esas que son 150 Después las puedes canjear En tienda ninja Que bueno Va a ser bastante Va a ser bastante tiempo Pero ahí vamos 22 mil Creo que estos cuestan 71 mil Bueno Aquí ya podemos comprar 10 almas de Midguy Voy a apostar por ese Midguy Acá todavía me falta un poco Acá bueno Todavía falta Eh Arena cruzada A ver veo que Mu está caro aquí ¿No? En lo de arena cruzada Era en rango Aquí A ver ¿A poco Mu es muy bueno? A ver Yo ya usé a Mu como comida Así se le dice Según que yo recuerde Como comida para gara Y a ver Vamos a gastar 30 Gente Esperando Bueno Ya Para gastar aquí un poco Ya después que se actualice A ver como conseguimos De estos boletitos Pero bueno Gente Vamos bastante bien En reliquias Le tengo que dar Le tengo que dar Macizo Comunidad Prueba de la clan Vamos No vamos a pelear de nuevo A ver si podemos hacer más daño Ya con nuestro Con nuestro hogar Así Según yo pues Bueno No según yo Se supone que tendríamos que hacer más daño En la tienda ¿Cómo vamos a ver? Disculpadran eso gente En la tienda 17 mil Y estos cuestan 22 mil Yo creo que voy a apostar por Meiterumi Si no la subo La voy a usar como comida Ok Eventos Misiones Ok Enviar acá Nos faltan enviar 9 misiones más Tenemos 9 horas para obtener eso 9 horitas Ahora Pues acá A ver Ya esto ya casi se va a acabar No faltan Ah no faltan 2 días Y nos quedan 30 Yo creo que si podríamos juntar Para Pues yo voy a apostar por esto Cabrera ¿Cuánto nos faltan para hacer esas 100 invocaciones? Gente Que tanto le estoy prometiendo Esto siento que nos podría elevar un poco más Dos más gente Aguanten dos más Las juntaría hoy Yo creo Yo creo que hoy las juntamos Tenemos creo que una tirada acá Vamos a tirar acá Miren ahí está Naruto A ver A ver gente Que aquí voy a apostar por Naruto Tengo que conseguir más Tienda de artículos ¿Dónde están? No pero están en 600 Están en 600 No es nada barato Me di otra opción Me di otra opción ¿Dónde más se pueden conseguir? Cofre de arena Ah ok 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 En cofre de arena Ah ok Es acá Es acá Es acá Y justo acabamos de obtener uno ¿Verdad? Ya después Esas Ah no Estas son de elementos Bueno bueno Vamos a hacer estas Ok Nuestro poder ya se subió Gente Hasta 185 mil A ver Que nos fuimos Elevaditos Vean Ya estamos entrando En el top 60 Ya que ya no creo Ah bueno bueno Top 63 Somos top 63 A ver esto es de locos No me puedo darle éxito Yo creo que ya no Ok vean Que el líder de nuestro clan Es el top 1 Obviamente tiene a Naruto Es que por eso yo apuesto Por Naruto Pero nada Por nada del mundo Me sale gente Por nada del maldito mundo Me sale Naruto Bueno acá No está mal No está mal Mata Y ahí está Saltar batalla Ok es búsqueda Pero a ver Pues vamos Consumir 50 No bueno no Ya es eso Recompensa Ok a ver Que es esto Botines Estas recompensas Pueden agregar al almacén Botines aleatorios Botines fijos Ok 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 Recompensa Por qué Pero por qué esta recompensa Ahora Como sé yo que top soy Actividad Ah ok aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Pues yo soy top 7 Gente a ver Que bueno Se supone que tendría que hacer Más daño que este tipo Ok yo creo que este tipo Está compre y compre Verdad Está compre y compre Pero a ver Vamos a actualizar aquí un poco Y ahí está Vamos a ver que tanto daño Podemos hacer Tengo que mejorar ese top Hay gente Nunca había investigado eso Pero ahora que ya lo sé Pues necesitamos esas recompensas Pero bueno amigos Yo creo que vamos a dejar El video de hoy hasta aquí Espero que el video les haya gustado Ya saben que si fue así Le pueden dejar un like Un comentario Suscribirse Y pues nada gente Nos vemos en la próxima Vean me faltaría ya solo un ninja más O podría quitar a Hinata Si voy a quitar a Hinata Del árbol divino Creo que está Ah no está en la batalla Esas de 3 equipos Y conseguir una Sakura Haruno Gente Yo creo que ya las invocaciones De elementos Voy a apostar por el agua Para ver que me toque Una Sakura Haruno Y si no pues La estaremos convirtiendo acá Que a ver Yo si quiero ese Naruto Pero Naruto y Sakura Haruno Son esenciales en los equipos Gente Eso anótenlo 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 Pero bueno amigos Gracias por ver el video Vamos a hacer unas tiradas acá Ok show Ya que andamos por acá gente Vamos a hacer estas tiradillas Ok Nos toca un piedra, papel o tijera Que vean Ya casi se llega Ya casi se llega con Jiraya Ok Siempre me ganan en los piedras, papel o tijera Yo creo que estos juegos Están arreglados Gente Yo creo que estos juegos Están arreglados Por cierto Por cierto Que regalo recibiré mañana Claro Oh claro Pequeño chico Oh Naruto Claro Ok No se si esta sea la respuesta buena Creo que esa fue la respuesta buena Porque nos dieron un corazoncito Vamos a atacar acá Vamos a ver que tal nos va Saltamos la batalla Y no se si hayamos ganado o perdido Pero a ver gente Ya acabo este tablero Y ya pararemos el video hasta aquí Ya nos falta poco para acabar el tablero Y yo creo que si Tengamos algunas peleas de bolas de nieve Está frío afuera Ataque furtido Lanzo una bola de nieve Bueno 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 Adelante 4 Vean Seguimos avanzando un poquito De números grandes No estaría mal Aquí se supone que Ganar ganar No aquí deberíamos de ganar Vean Obtuvimos ya más boletos 4 Perfecto Me escucho el juego Y así acabas rápido gente Y acabamos el video Que tampoco quiero que dure mucho Pero si quiero estar avanzando Quiero obviamente estar avanzando 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 Porque pues así No se que ganemos No se si ganas algo Por jugar todos tus dados Solo se que pues O sea si ganas algo O sea no se como decirlo No se si hay como un ranking De los que tiraron más dados Y te dan una recompensa Eso no lo se Pero se que vean Puedes ganar tiradas Para atacar contra los jefes Pues ya saben Estos boletitos Que en la tienda de navidad Los puedes canjear Si juntamos 2800 Tendríamos a Kaguya o Tsuzuki Pero no se si Kaguya Sea muy bueno O sea yo no la he visto Lo malo es que no hay un Naruto Entonces yo creo que Si apostaría por Kaguya O comparar aquí Gente a ver Que si compro Ya tenemos nuestras Nuestras 100 tiradas Pero bueno amigos Gracias por ver el video completo Gente nos vemos en la próxima Adiós